Hace 80 años, tal día como hoy, aviones italianos, bajo las órdenes de Franco, salieron de Logroño y sembraron de muerte esta ciudad en un acto criminal que no admite ningún paliativo a la hora de calificarlo. Hoy venimos a rendir tributo a la memoria de las víctimas. Hoy venimos a contribuir a rescatarlas del olvido al que como una especie de segunda muerte las quisieron condenar los asesinos en la política de exterminio iniciada el mismísimo día 18 de julio de 1936. Y hoy vengo yo particularmente a rendir homenaje, si me permiten la expresión, a rendir homenaje de gratitud a historiadores como José María Juan Donado, que en los últimos años, por distintos puntos de la geografía aragonesa, nos han ayudado a reconstruir la historia que entonces nos escribió para enfrentarnos a ella, para conocerla, para imitar aquellos episodios, aquellos personajes, aquellos elementos que conectan con los valores constitucionales actuales y también para detectar los errores e intentar no volver a cometerlos jamás. Aragón fue seguramente la región que con más dureza sufrió la guerra civil. Aquí pasó absolutamente de todo. Aragón fue el escenario de la batalla más cruenta de la guerra, la batalla del Ebro. Aragón fue escenario de experimentos de tipo social y económico, como las colectividades de los anarquistas. Aragón fue, también hay que reconocerlo porque la historia hay que encargarla con propósito de verdad, zona en la que se produjeron excesos de barbarie en las dos retaguardias, en la republicana y en la nacional. Ahora bien, eso no debe servir en ningún momento como motivo para situarse de manera equidistante entre lo que pasó en un lado y lo que pasó en otro. Los excesos cometidos en la retaguardia republicana fueron inmediatamente condenados por las autoridades republicanas que se afanaron para atajarlos lo más rápido que pudieron. Los excesos cometidos en la retaguardia de la zona rebelde, de la zona del ejército rebelde, formaban parte de una estrategia sistemática de represión y de exterminio que no terminó en 1939, sino que exilió después. Por tanto, equidistancia desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral de lo que ocurrió entonces, no nos podemos permitir absolutamente ninguna. Y desde ese espíritu es desde el que el Gobierno de Aragón ha elaborado un proyecto de ley de memoria democrática que ya está en las Cortes de Aragón para ser debatido y espero que aprobado pronto. Es un proyecto de ley que se alinea con lo que recomiendan los organismos internacionales en cuanto al reconocimiento de los derechos de verdad, de la reparación y de la justicia al que tienen todos los individuos, todos los ciudadanos, todos los pueblos. Es una ley en la que se contemplan de manera ya legal ayudas para la exhumación, en la que se establece la conveniencia de localizar lugares de memoria, rutas de memoria, pedagogía sobre la memoria. En el caso de Alcañiz, evidentemente, confluyen todas las circunstancias para que sea centro absoluto de esa memoria democrática. Por eso hemos declarado el día 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática en Aragón. Pero si me lo permiten, de entre todas esas políticas públicas que la ley de memoria democrática de Aragón pretende impulsar, yo me quedo por encima de cualquier otra con las políticas públicas que hacen prenderse desde el Departamento de Educación. Porque nuestro propósito no puede ser es modo alguno el de reavivar heridas, sino el de formar generaciones que impidan por todos los medios que vuelvan a pasar en España lo que pasó en el año 1936. Está bien que los alcañizanos, los niños y las niñas, conozcan la riquísima historia de esta ciudad, que se les hable de la orden de Calatrava, de la conquista de la ciudad por Alfonso I el Batallador en 1119, está bien que se les hable de los episodios que precedieron al compromiso de Casper y que tuvieron alcañiz como centro fundamental. Está bien que se les hable de lo ocurrido en la guerra de los franceses, en la guerra de la independencia, que fue otra guerra que dejó una secuela de muerte insoportable en esta ciudad, pero como a veces el curso no da de sí para empezar por el neolítico y terminar por el tiempo actual, yo sugeriría sinceramente que se empezara por el tiempo actual y se queda algo sin explicar, que sea justamente el neolítico y que a los alcañizanos, a los niños y a las niñas, se les empiece por explicar lo que fue la guerra civil aquí, lo que fue este bombardeo, lo que fue la segunda república aquí, lo que fue el franquismo aquí y lo que fue la transición aquí y en el resto de España. Porque yo, queridas amigas y queridos amigos, tengo la opinión, tengo la opinión de que es justamente la transición y es la constitución de 1978, el hito feliz de nuestra historia del que tienen que arrancar todas nuestras empresas de futuro compartidas por absolutamente todos. Celebramos este año el 40 aniversario de la constitución española. De aquella constitución tuvo como preludio una ley de amnistía del año 1977, que durante décadas habían reclamado desde el interior y desde el exilio las fuerzas, los perdedores de la guerra civil española. Desde el exilio, con una gran visión de futuro, con una gran generosidad, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, todos los perdedores de la guerra, reclamaban un paso de página, reclamaban situar la guerra en la historia y reclamaban un esfuerzo heroico desde el punto de vista civil de toda la población española para encaminar nuestro futuro desde el punto de vista de quienes entienden que solo se pueden ganar las principales batallas de la historia si esos esfuerzos se encaminan por la vía de concebir a tu país como una empresa común. Desde ese espíritu entiendo yo que hemos de aplicar nuestra ley de memoria democrática. No para reabrir heridas, no para reanimar conflictos, sino justamente para lo contrario. Para aprender todo aquello que fue un error, para aprender todo aquello que destruyó la paz y la convivencia y para aprender también todo aquello que merece la pena ser recordado para establecer una especie de genealogía democrática de nuestro país que evidentemente arranca de lo más positivo, de lo más ejemplar de aquel régimen democrático nacido el 14 de abril de 1931 que fue la segunda república. Creo, sinceramente, que si utilizamos la metáfora de un árbol una democracia es espléndida, es esplendente, es refugente desde el punto de vista de los derechos y de las libertades cuando el ramaje es frondoso, cuando el árbol florece por los cuatro costados. Pero eso requiere un tronco fuerte y eso requiere unas raíces profundas y extendidas. Y esas raíces profundas y extendidas las encontramos en los testimonios de los hombres y de las mujeres que murieron por la libertad, que murieron por la democracia, que murieron por los derechos. Ese es el mejor nutriente ético de la democracia actual y por eso desde la ley de memoria democrática impulsaremos todas las políticas públicas encaminadas en esa dirección. En cualquier caso, y para terminar, y como digo siempre en este tipo de actos, que la tierra les sea leve a aquellos que murieron en el trienio de 1936 y de 1939 y que su testimonio ilumine siempre nuestro camino individual y colectivo. Gracias. 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 Gracias.